hola mundo discúlpenme por mi larga ausencia pero desde que empezó el maidan estuve muy ocupada y pueden ver esto por mi actividad en facebook hemos pasado por muchas cosas juntos caballo y esto ha creado sea mujer ustedes ya saben que caballo nació en chornobyl pero luego se fue a estudiar a galicia donde su cerebro fue dañado de manera irrevocable y de ese momento el odia a todo lo ruso muchos de ustedes me han pedido que hables acerca de la historia de rusia chicos la historia de rusia es tan oscura que nadie puede estar 100% seguro de lo que realmente sucedió en estas tierras antes del siglo 15 así que los advierto de antemano que yo no soy una historiadora y puedo estar equivocada la información que estoy a punto de darles es muy superficial y primitiva no mucha gente puede presumir de conocer su propia historia verdad porque porque hay un dicho el pueblo que no recuerda su pasado no tiene futuro y rusia ha sido esclavizada anteriormente nuestra historia real ha sido destruida todo lo que tenemos hoy en día es sólo algunas partes de un rompecabezas que nos da una imagen muy borrosa la mayor parte de la historia antigua de rusia con la que estamos familiarizados hoy fue escrita por los extranjeros o los mitos y leyendas inventadas en la década de 1990 cuando se derrumbó la unión soviética y a la mayoría de nuestro pueblo les lavaban el cerebro a la gente le gusta creer en los hermosos cuentos de hadas a nadie le gusta la verdad amarga ya lo sabemos la versión más popular de la historia antigua de rusia fue escrita por el famoso historiador ruso karamzin que nació en el siglo 18 que podía saber en aquel entonces sus obras fueron severamente criticadas por los historiadores pero ansiosamente aceptadas por la sociedad porque en su trabajo actuaba más como un escritor que como un historiador prestando más atención a la descripción artística en lugar de los hechos verdaderos es por eso que el trabajo de karamzin está lleno de errores e inconsistencias pero por desgracia esta es la historia que se enseña a los rusos en la escuela y debo decírselos al respecto porque se convirtió en una parte integral de la cultura rusa por lo tanto vamos a empezar caballo deja de brincar ya me duele la cabeza como he dicho antes la historia de rusia es bastante joven pero nació en los territorios de la ucrania moderna como lo mencioné antes en los tiempos de eródoto era un terreno congelado hasta donde yo sé los primeros asentamientos en esa tierra no comenzaron hasta el siglo 2 basta con mirar la forma en que el imperio mongol se extendía sobre ella nuestros antepasados los eslavos tenían muchos conflictos con ellos durante toda nuestra historia yo ni siquiera quería tocar la historia hasta el siglo 9 porque habían muchas tribus que vivían en el territorio de la actual ucrania en el siglo 7 los esitas expulsaron a los simerios y los griegos comenzaron a crear en estas áreas sus primeras colonias se cree que los esitas crearon el primer estado en el territorio de la actual ucrania alrededor de 200 años antes de cristo los esitas fueron desplazados por los sármatas en el siglo 3 antes de cristo la tribu de los godos se desplazaron hacia ucrania desde el noroeste y establecieron su reino llamado oyum que está considerado como el segundo estado en el territorio de ucrania en el 375 los godos fueron derrotados por los unos que llegaron desde las profundidades de asia los godos migraron a través del danubio en el territorio del imperio romano y finalmente crearon su propio reino allí dicen que los italianos y los españoles son sus descendientes los unos sufrieron varias derrotas a manos de los romanos y sus aliados lo que eventualmente debilitó su poder y les hizo dividirse después de la invasión de los unos por el siglo 5 el territorio pasó a las tribus eslavas de los antes y es clave ni a finales del primer milenio entre las tribus eslavas en el territorio de ucrania estaban palani driblani siberani bushani tíverci ulicy baleniani y otros nadie sabe cómo ellos realmente parecían en el siglo séptimo en estos territorios apareció la antigua gran bulgaria que también se dividió y los territorios estaban habitados por los házaros que se convirtieron al judaísmo en el año 800 antes de cristo como podemos ver en la historia nadie puede habitar con éxito estas tierras benditas caballo deja de protestar desde este punto se inicia todo lo interesante vamos a empezar con el siglo 9 a finales del mismo los escandinavos o los vikingos que fueron llamados bariagi por los rusos fundaron en las tierras dos regiones autocráticas eslavas nadie sabe si en verdad eran escandinavos porque esta parte de la historia rusa se dice que es falsa riuri gobernaba el norte de novgarad y sus guardias a skoldedir se hicieron cargo de kiev quien fundó kiev karamzin basa su explicación en la crónica de néstor las primeras crónicas antiguas eslavas de la época del siglo 12 se dice que kiev fue fundada por tres hermanos ki shuk y harif y su hermana libid pero los historiadores modernos creen que esto es un mito etimológico que explica el origen del nombre de kiev derivado del nombre kiev es más probable que kiev fue fundada en los tiempos de los házaros por el kazar kanate donde fue llamado zambat o zambatas como se menciona en el tratado en la gestión del imperio por el emperador bizantino constantino séptimo el nombre se asocia con el legendario río sábado o zambatión que en la literatura judía fluía en el borde de la tierra en el país donde se perdieron las diez tribus de israel pero volvamos a karamzin después de que rurik murió dejó la custodia de su hijo bebé igor a su pariente oleg oleg con igor en sus manos se movió al sur rompiendo y conquistando cada ciudad en su camino con el tiempo llegó a kiev asesinando a skold yir y se convirtió en el gobernante de kiev todavía se puede encontrar la tumba de ascold en el margen derecho del río dnieper en kiev oleg era el príncipe que proclamó kiev la madre de las ciudades rusas desde entonces kiev que hoy es la capital de ucrania se convirtió en la capital de las tierras rusas estamos hablando del año 882 después de cristo justo en este momento gracias a oleg el norte y al sur de la joven rusia fueron unidas el príncipe oleg era una persona muy excepcional él fue a la guerra contra los griegos y conquistó constantinopla clavando su escudo a las puertas también obligó a los griegos a pagarle tributo tributo es como los impuestos de hoy pero en el en los viejos tiempos el tributo se pagaba en grano pieles comida oro plata y otros alimentos y mercancías ustedes me preguntaban si habían leyendas en rusia toda nuestra historia es una gran leyenda pero bueno hay una que quería mencionar el famoso poeta ruso alexander push quien escribió una balada llamada cantar del profético oleg que habla sobre un anciano que predijo la muerte de oleg y se suponía que vendría de su caballo y ahora entiendo por qué olex se asustó y cambió su caballo por otro pasaron años su caballo murió y oleg visitó sus huesos pensando que la profecía ya no se cumpliría pero en este instante una serpiente salió fuera del cráneo de su caballo mordió a oleg y él se murió he decidido compartir esta historia con ustedes porque es muy conocida por casi todos los rusos en rusia y aquellos que no la conocen les quiero decir vergüenza ustedes después de la muerte de oleg el hijo ya adulto de rurik llamado igor se hizo el príncipe de kiev se casó con una mujer llamada olga que era también una vikinga ella no era una noble pero dicen que era muy bonita por eso él la eligió igual también luchó con diferentes tribus incluso fue al imperio bizantino porque éste se negó a pagar tributo a kiev él tenía un conflicto con la tribu eslava de los dribleanos que también se negaron a pagar tributo a kiev y soñaban con la secesión todas las rebeliones fueron brutalmente deprimidas por lo que la tribu se enojó con igor y decidió tomar venganza finalmente lograron matarlo cuando él vino por el tributo fue una muerte muy cruel porque las piernas de igor fueron atadas a las copas de dos árboles inclinados y cuando las soltaron él fue despedazado saben lo que pienso yo que los ucranianos que se juntaron en maidan son los descendientes de esta antigua tribu de dribleanos esta es mi opinión personal olga no les perdonó la muerte de su marido y cuando los embajadores de su tribu llegaron a ella ella los enterró vivos en su barco algunos los quemó vivos en baña otros fueron asesinados por guerreros de olga y luego ella quemó a toda su ciudad y los supervivientes fueron obligados a pagar un gran tributo en total alrededor de 5000 dribleanos fueron asesinados por olga moraleja no te metas con las mujeres eslavas si mi marido fuera despedazado por algunos salvajes yo probablemente hubiera hecho lo mismo mientras que rusia sigue siendo pagana olga fue la primera que se convirtió al cristianismo en el año 955 ella fue al imperio bizantino y fue bautizada ahí después de regresar a rusia ella construyó varias iglesias y fue enterrada según el rito cristiano en el año 969 rusia siguió siendo pagana hasta el nacimiento del tercer nieto de olga príncipe vladimir tenemos una caricatura sobre él en rusia a la que yo considero una obra maestra de la animación rusa mírenla si la encuentran con subtítulos en español esta caricatura no es para los niños porque es demasiado sangrienta yo les hablé sobre ella porque no quiero perder tiempo buscando ilustraciones voy a destacar las de esta caricatura la mayoría de los años del príncipe vladimir fueron crueles y bárbaros él tuvo muchas esposas y niños y cientos de concubinas sus manos están manchadas con una gran cantidad de sangre incluso mató a su propio hermano y era polk en una lucha por el poder y obligó a su esposa de su hermano a casarse con él pero entonces él también se arrepintió al igual que su abuela olga fue el imperio bizantino donde fue bautizado y luego se casó con anna la princesa del imperio bizantino posiblemente le faltaba una mujer más cuando volvió él llevó a todo el pueblo de la rus de kiev los metió al río y los bautizó a la fuerza destruyó todos sus ídolos paganos pero los paganos bautizados todavía practicaban sus ritos hasta el siglo 12 de hecho algunos de los rituales paganos todavía se practican en la rusia moderna por ejemplo se quema un muñeco de paja que simboliza el invierno en el carnaval de más líneza cada año espero contarles sobre las fiestas paganas de rusia algún día me olvidé decirles que el hijo de olga el padre del príncipe vladimir svitaslav era un hombre muy beligerante qué clase de hijo se podía haber esperado de una madre tan militante no svitaslav incluyó a todas las tribus eslavas orientales a su estado derrotó a la gente en los balcanes y a los házaros él aparece en muchas pinturas y monumentos de ucrania porque se parece a un estereotipo clásico de un ucraniano pero en realidad nadie sabe lo que realmente parecía svitaslav amplió las fronteras de la rus de kiev pero más tarde fue asesinado por curia el can de los pechiniegos quien le cortó la cabeza y hizo un cuenco de su cráneo quiénes son los pechiniegos voy a ser honesta no estoy segura en la caricatura rusa príncipe vladimir los muestran así pero hasta donde yo sé eran mongoloides o asiáticos mezclados con europeos podría estar equivocada los eslavos tenían muchos conflictos y peleas con ellos por la tierra desde vladimir el grande la rus de kiev se convirtió al cristianismo y desde que él trajo a su esposa griega junto con él podemos decir que también la civilización llegó al país inmediatamente después de esto floreció la arquitectura rusa muchas iglesias ortodoxas fueron construidas en el país artistas bizantinos enseñaron a los eslavos el arte de la iconografía la gente empezó a trabajar con cobre plata y oro uno de los primeros monumentos de kiev es la catedral de sofía construida por el príncipe yeraslav en el siglo 11 fue construida por los maestros griegos y rusos ya les he dicho antes que la cultura es griegas rusas se entrelazan a pesar de la religión griega alfabeto griego cultura griega tenemos un montón de nombres griegos en rusia y mi nombre eugenia también es griego saben lo que era el imperio bizantino no este estado se formó en el año 395 después de cristo debido a la división definitiva del imperio romano en oeste y este bizantina es el imperio romano de oriente que existió hasta 1453 yeraslav el hijo de vladimir hizo el primer conjunto de leyes en rus llamado la verdad de rusia también derrotó a los pechinegos y ellos dejaron de ser una amenaza para la rus de kiev no voy a contarles acerca de todos y cada uno de los gobernantes de la rus de kiev porque entonces mi vídeo va a durar varias horas me gustaría decir brevemente que desde el que vladimir el grande y hasta los tiempos actuales las guerras de hermanos siempre estaban ocurriendo en el terreno de la ucrania actual el hermano mayor de vladimir yarapolk mató a su hermano oleg y más tarde vladimir mató a yarapolk los hijos de vladimir mataban unos a otros nietos de vladimir mataban unos a otros sus hijos y sus nietos mataban unos a otros mientras esto pasaban las fronteras de la rus de kiev se estaban expandiendo toda nuestra historia es una guerra constante parte de la población eslava en el siglo 12 emigró a las tierras más seguras de rastov suzdal donde bajo la protección de yuri del garuki muchas ciudades nuevas fueron criadas en 1169 un nuevo gran centro fue fundado en la ciudad de vladimir y más tarde el metropolitano maxim se movió desde kiev a vladimir yo llamo a este año la fuga de cerebros de kiev a vladimir porque después de que kiev perdió su cerebro la rus de kiev dejó de existir poco después de esto la capital de la rus cambió de kiev a vladimir y después de esto de vladimir a moscú en el siglo 16 esto es cuando nuestra historia fue dividida a la rusa ucraniana y bielorrusa como ustedes pueden adivinar la tierra rusa se estaba expandiendo debido a las constantes peleas con sus vecinos entre los que se encontraban los polacos lituanos búlgaros alemanes tártaros y uno que otro idiota que se aventuraba por ahí pero el siglo 11 se puede llamar el comienzo del colapso de la antigua rusia en estados separados al principio el estado de polack se mantuvo apartado de kiev en el segundo cuarto del siglo 12 toda la rusa antigua estaba separada en estados independientes después de la invasión de batucán en los años 1237 hasta 1240 en el pogromo que el causó en kiev hizo que la ciudad finalmente cayera en el olvido la era de los siglos 12 hasta 16 se puede llamar la era de la fragmentación feudal o la era de sólo dios sabe lo que ocurrió ahí pero como yo lo entiendo del siglo 13 hasta el siglo 15 las tierras de rusia occidental y meridional fueron capturadas por los señores feudales de lituania y las tierras de galicia bolinia fueron capturadas por los señores feudales polacos en el siglo 14 la rus de kiev deja de existir y en el 1569 aparece un nuevo estado lituano polaco que se llama se pospolita existe hasta 1795 el resultado del colapso de la antigua rusia lideró el surgimiento de las nuevas formaciones políticas y de las naciones modernas rusos ucranianos y bielorrusos porque los rusos siempre decimos rusia ucrania y bielorrusia juntos somos el poder eslavo debido a que nosotros tres compartimos la misma sangre es una pena de que la mitad de los ucranianos se han olvidado de esto hoy recordamos nuestra hermandad y honramos la memoria de nuestros antepasados que caminaban juntos en el camino de la vida durante siglos tenemos la misma sangre somos una nación dividida por fronteras y con la mitad de todo el qué no hay que hacer ahora disminuir la madre no te preparas porque ya te usaste la impiedad no te devolveras quiero dar las gracias a todos ustedes por su paciencia su apoyo sus donaciones un agradecimiento especial a mi amigo de alemania quien me ayudó con la traducción de mi poema al alemán y a mi otro amigo Danilo Sousa de Brasil quien me ayudó con la traducción del mismo al portugués. Gracias a la sombra de la nada por la traducción del poema Putin nunca duerme y a María por la traducción del video sobre la verdadera situación en Crimea. Saludos a los compañeros de Masha que estudian ruso en el cultural de la UNC en Córdoba, Argentina y a su maestra Katia. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y su paciencia y nos vemos en la parte 2. Si ustedes quieren saber cómo los ucranianos me declararon la guerra les dejo un mensaje abajo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!